Ya volverán los desayunos reales, compartiendo el café, si vuelve obviamente la gente del plaza con una media luna. ¿Cómo extraño las cosas que nos traía la gente del plaza? Cosas que quedan ahí en la cuarentena, cosas que nos ha cambiado la cuarentena y que hay que adecuarse. Exactamente, exactamente. Bueno, todo extraño. Pero vamos a hablar ahora con el doctor en psicología, Gustavo Bedrosiain. ¿Por qué le está trabajando? Bueno, obviamente la necesidad de cuidar nuestra salud mental en cuarentena. Lo hemos charlado ya con otros profesionales. Pero vamos a hablar un poquito sobre el tema de la familia, que es un tema en cuarentena. Hay mucha gente que sale a trabajar, pero hay otro que está a las 24 horas. Claro, y eso implica un montón de cosas. Exactamente. Los saludamos, Gustavo. ¿Cómo estás? Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, gracias por aceptar. Este desayuno virtual. Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Siempre un placer compartir con ustedes. Bueno, esto del desayuno virtual implica perderse algunas cositas sabrosas, pero muy bien. Igual, vamos para adelante. Vamos para adelante. Exacto. Bueno, ¿qué es esto de familias cuidadas para superar la cuarentena? Esto están trabajando ustedes con este título, que además es muy lindo, es interesante porque es muy abarcativo. Bueno, esto fue algo que nació en el corazón de Fabiana, mi esposa, y en mi corazón, de hacer algo a favor de nuestras familias. Es algo que ya lo venimos haciendo desde hace tiempo, pero ahora le pusimos el nombre de familias cuidadas. De hecho, hay un Instagram que cualquiera se puede sumar y participar. Todos los días viernes a las 6 de la tarde estamos haciendo un vivo. Y tiene que ver con cuatro, tiene cuatro pilares esto de familias cuidadas. Lo primero es la responsabilidad de ser una persona saludable, de cuidar mis emociones, cuidar mi salud mental, porque qué voy a poder hacer a favor de mi familia si yo tengo un montón de cosas que no están bien. Entonces, primero cuido de mí. Segundo, el cuidado mismo de mi familia a través de la palabra, a través de acciones, de acompañamiento. Y después pensamos también esto de familias cuidadas como algo comunitario, donde cada familia tenemos algo para aportarle a una familia amiga, cercana, vecinos, y también ser una familia cuidable. Ese sería el cuarto aspecto. Cuando tengamos alguna dificultad, podamos ser permeables a la ayuda de aquellos que nos rodean. Correcto. Y aquí, bueno, destaco que se está hablando permanentemente de familia. No solamente se está hablando de la pareja, sino también de todos los integrantes de esta familia, ¿no? Exacto, exacto. Entendemos que hay diferentes experiencias familiares, diferentes configuraciones. Mismo este tiempo de cuarentena, se da el caso de los padres que tienen sus hijos, padres separados y con algunos de los hijos algunos días, con algún padre y después con otro. Hay personas mayores que están en su casa, en su departamento, sin poder compartir tanto como quisieran con sus hijos y con sus nietos. Y de repente esto de la videollamada que pasó a ser algo tan importante para un abuelo, de poder ver a sus nietos y emocionarse, ¿no? Viéndolos a distancia. Gustavo, la experiencia que ustedes tienen seguramente los ha llevado a armar consejos, algunos tips. Algo que nos pueda ayudar justamente en el marco de esto que ustedes han denominado familias cuidadas. Sí, yo creo que lo primero es darse permiso para ser humanos y para poder expresar lo que nos sucede. porque naturalmente vamos pasando por diferentes procesos, ¿no? Una cosa eran los primeros días, yo creo que había hasta una suerte de negación, esa cosa de argentinidad, de que nosotros vamos a vencer a este bichito y no... se va a pasar rápido, casi como que son unas vacaciones, hasta ir pasando después por el enojo, el miedo, la tristeza, el aburrimiento. Entonces, lo primero yo diría es crear un ámbito de aceptación para que podamos expresar qué es lo que nos sucede, ¿no? Lo segundo, yo lo que veo es que hay una gran diferencia en grupos familiares que han tenido la capacidad de modificar sus roles o adaptarse o repartir tareas versus aquellos que querían o quieren o pretenden seguir funcionando de un modo rígido como antes de este tiempo de aislamiento. Entonces, la flexibilidad, el poder vernos como un equipo, la disposición también a compartir con otros. Por ejemplo, anoche nos quedamos haciendo un Zoom, en esta Zoom manía que se ha dado en estos tiempos con amigos de allá, de Buenos Aires, que hace tiempo que no podemos ver, y lo bien que nos hace nutrir nuestro aspecto social, aunque sea de este modo, ¿no? Por decir solamente algunas cosas. Bueno, se ha dado por ahí, no sé si en todos los casos, ¿no? Pero en muchos casos una mayor interacción, obviamente de manera virtual o de manera telefónica entre familia, entre amigos, especialmente pensando en la gente mayor, ¿no? Como que, no digo todos, no quiero generalizar, pero que se ha tomado un poquito más de conciencia de estar más cerca, aunque sea a través de estos medios de la gente, por ejemplo, la gente mayor. Sí, sí, el otro día escuchaba algo que me gustó mucho, que alguien expresó, y es que quizá nosotros estamos esperando que cambien las circunstancias versus poder pensar lo que estas circunstancias llegaron para cambiarnos a nosotros, ¿no? Para algunas personas ha servido como una toma de conciencia, de la valorización y el reconocimiento, y cuando digo reconocimiento hice una pausa ahí, porque re lo podemos transformar en un prefijo, y conocimiento es como volver a conocer ciertas cosas que las dábamos por hechas, y poder saborearlas y poder agradecer por esto. Así que, sí, yo creo que es un tiempo de reflexión, de cambio, de valorización, y de esto transformarlo en acciones concretas, ¿no? Porque hay gente que dice, uy, sí, la verdad, qué lindo, la familia y los amigos, y se queda en una enumeración, pero otras veces uno tiene que agarrar y proponérselo, y en un ejercicio de la voluntad tomar alguna iniciativa. Correcto. De alguna manera capitalizar todo esto que nos ha dejado la cuarentena, ¿no? Para el post-cuarentena, para el nuevo, la nueva normalidad, como quien dice, ¿no? Sí, esperemos, ¿no? Que así sea. Están los dos extremos en cuanto a las percepciones de esto. Aquellos que dicen, después de esto seguiremos exactamente igual que siempre, y otros que dicen, no, de aquí saldremos totalmente distintos. Algunos, dentro de saldremos totalmente distintos, piensan que vamos a salir peor. Y otros consideramos que también es una gran oportunidad para que, si mejoramos un 10 o un 15% como persona y como sociedad, yo creo que ya eso sería aceptable, ¿no? Y vos, como profesional de la salud mental, ¿cómo ves ese post-cuarentena? Bueno, me imagino que va a ser muy diferente de acuerdo a las experiencias y configuraciones. ¿A qué voy? Porque aquella persona que tiene un emprendimiento y no está pudiendo generar recursos económicos y se va endeudando, por más que aparezca algún crédito a tasa cero, lo que fuera, en algún momento esa persona tendrá que pagar eso. Entonces, creo que no es lo mismo, no es lo mismo. Esa realidad económica que cada uno atraviesa y va a estar atravesando, también va a influir en nuestro estilo de afrontamiento, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que eso por un lado, ¿no? La otra cosa que me pregunto es qué es lo que nos va a pasar en cuanto a la expresión de afecto, algo muy nuestro, ¿no? Y ahí tengo un debate, a veces con algunos amigos y colegas, porque algunos dicen, no, mirá, nos vamos a tener que acostumbrar a funcionar distinto, y creo que esa sería la idea, pero qué difícil va a ser frenar nuestro reflejo automático de acercarme a alguien y tirarle un abrazo, ¿no? Yo creo que, bueno, en ese sentido hay un montón de preguntas que nos vamos haciendo, y yo creo que en la medida que nos logramos contestar alguna que otra pregunta, nos surgen al mismo tiempo tres nuevas, por la gran incertidumbre que nos genera este nuevo tiempo, ¿no? Justamente esa incertidumbre, ¿cómo juega para atentar o no contra esas familias cuidadas? Para el concepto. Y, bueno, una vez había leído de un filósofo francés que decía, bueno, ante lo incierto elijo ser optimista, ¿no? O sea, ya que es incierto y todo puede llegar a suceder, ¿por qué no tener una expectativa esperanzadora, no? Bueno, esa es una visión de la incertidumbre como algo positivo, como que va a venir algo bueno, mientras que para otras personas ya la palabra incertidumbre tiene algo que le pone los pelos de punta, ¿no? Creo que siempre uno tiene que vivir con la incertidumbre que todo intento de control es una ilusión de control y esta realidad del COVID-19 nos muestra que es muy poco lo que podemos controlar, ¿no? Gustavo, vos sabés que hay muchos, y me incluyo, que el manejo de la incertidumbre no se nos hace fácil. ¿Algún consejo, digamos, no vamos a hacer acá una terapia en vivo, pero digamos, algún consejo para el tema del manejo de la incertidumbre? Insisto, es algo muy generalizado, ¿no? Sí, yo creo que toda la vida nos han dicho esto de que tenemos que aprender a vivir de un día por vez. Bueno, yo creo que dejó de ser una frase hecha y que este es el tiempo donde especialmente tenemos que entender esto, ¿no? Porque va a haber un montón de pronósticos de hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la Argentina, hacia dónde va Tandil, pero como esta realidad es muy dinámica, es de un día por vez. El otro consejo o sugerencia que daría es discriminar lo que es posible de lo probable. O sea, todo en la vida puede llegar a ser posible. El mundo va a ser arrasado por este virus, dentro de las posibilidades eso existe. Ahora, que algo sea posible no significa que sea altamente probable, ¿no? La persona que es muy ansiosa a través del mecanismo de la anticipación vive ese escenario catastrófico y su cerebro no discrimina si realmente lo está viviendo o lo está imaginando. Entonces, imagínate la experiencia interna de un montón de catástrofes diarias, el desgaste que eso tiene. Entonces, bueno, decir que esto sea probable, o sea, que esto sea posible, no lo tengo que tomar como algo altamente probable. Es una posibilidad. Mientras tanto vivo la realidad de hoy y lo tercero que diría cortito es, mientras tanto, celebrar las cosas buenas que hoy me suceden, ¿no? Gustavo, te agradecemos y recordá, por favor, entonces, los vivos de Familias Cuidadas y ese Instagram al que se puede visitar, donde seguramente encontrarán mucho más de esto para hacer la vida en familia un poquito más tranquila en esta cuarentena. Perfecto, nos siguen en el Instagram de Familias Cuidadas, hicimos un Facebook, ahora también Familias Cuidadas, y todos los viernes a las 6 de la tarde tenemos un vivo, siempre con algún tema variado que hace al bien de nuestras familias. Gustavo, te mandamos un saludo muy cordial, un saludo para tu esposa, y bueno, nos encontramos, te vamos a estar molestando de vez en cuando. Acá estoy para lo que haga falta. Muchas gracias. El doctor Gustavo Bedrosiá, enés, es doctor en Psicología, la verdad que es interesante. El tema de las familias en este momento de la cuarentena, que bueno, no es fácil, no es fácil. Ya lo decía usted.